El 8 de julio estaba previsto atender en una sesión extraordinaria a la presidenta ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados, Yamilera Astorga. Sin embargo, la cita fue cancelada, al parecer, por compromisos que tiene la jerarca en Guanacaste. Esto generó una gran molestia entre el alcalde Jeffrey Montoya y los regidores, quienes afirman que hace falta compromiso de la institución, ya que Pérez Celedón está estancado en proyectos de construcción, debido a que el proyecto de ampliación del acueducto no avanza. En último momento acaba de cambiar la fecha, aludiendo de que vienen unos personeros de la región de China para ver asuntos respecto al agua de Guanacaste. Me entiendo la situación de los hermanos de Guanacaste, pero tenemos claro que nosotros en esta región tenemos muchos problemas con el agua, al igual que los hermanos de Guanacaste y de otras regiones del país, que tienen que ser atendidos. Y usted no puede cambiar una reunión tan importante en nuestro cantón por atender a otra región. Me parece que es una falta de respeto y espero explicaciones de la señora por el cambio de la sesión. La molestia por parte de esta administración, de esta alcaldía y el cuerpo, creo, de este Consejo Municipal, cuando abrimos ese tema y pretender que las organizaciones estuviesen y la convocatoria que estábamos ya planteando y que habíamos planteado para que se hubiese tenido ese tema tratado aquí en una sesión extraordinaria, debidamente sincronizada con ustedes, señores regidores municipales, con las fuerzas vivas, con los medios de comunicación y con los señores diputados y cuerpos de gobierno también que nos iban a acompañar en esa sesión extraordinaria. Así que, pues, realmente desmotivado, pero bueno, seguiremos intentando y yo sé que vendrán mejores momentos para poder atender este tema nuevamente. El alcalde indicó que ASE se coordinó con los diferentes diputados del cantón para que estuvieran presentes ese día. Tanto así que ya teníamos sincronizadas las agendas de los señores diputados que nos iban a acompañar, de don Otón Solís, de don Marvin Atencio y de la misma Rosibel Ramos que nos iban a acompañar y algunas otras autoridades, compañeros de gobierno central, de Pérez Celedón, que nos representan actualmente. Eso sí, la jerarca de acueductos y alcantarillados estará este sábado 2 de julio en el cantón, reuniéndose con la asociación por reactivación, lo cual ven bien los regidores, pero cuestionan la cancelación de la sesión. Apoyo lo que este comité de reactivación ha hecho, pero creo que la autoridad política de este cantón somos nosotros y la señora presidenta ejecutiva tiene también el deber y nosotros también de reunirnos con ella. Por lo tanto, ese esfuerzo que están haciendo ellos debe unirse con nosotros y que no se vea como un asunto aislado. Porque al final el cantón es el beneficiado y además todo pasa por este consejo al final y la administración. Ahora los regidores quedan pendientes para conocer cuándo la jerarca asistirá a una sesión para hablar del tema.